Música Queridos jóvenes, muy buenos días. En esta ocasión quiero dirigirme a ustedes porque acabamos de vivir un momento sumamente especial en nuestra organización. Haber inaugurado el pasado 21 nuestra sede en Miami de San Ignacio College. Pero en esta ocasión estamos inaugurando algo que tiene una firme proyección de cinco carreras con el bachelor degree. Que es algo que nos va a catapultar dentro de lo que es el exigente mercado norteamericano de profesionales. Ustedes forman parte de esa gran organización San Ignacio de Loyola que los proyecta hacia el mundo. Yo les pido a ustedes que vean muy bien como esto cada día se puede aprovechar mucho más. A través de utilización del doble grado, a través de la utilización de pasantías, a través de la utilización de misiones académicas. Del mismo modo, en esta semana estaremos presentes en una de las más grandes ferias y convenciones académicas del mundo. Nafsa, que en esta ocasión se lleva a cabo en la ciudad de San Diego, en California. Aquí nuestra universidad tendrá un gran stand propio en el cual podremos ofrecer al mundo académico toda nuestra oferta. De cursos, programas cortos, nuestro Cusco, nuestra Arequipa y muchos otros programas que harán posible que los jóvenes y académicos del mundo vean a su socio estratégico, la Universidad San Ignacio de Loyola, como uno de los más potentes. Yo los invito a que vean ustedes todo lo referente a Nafsa y todo lo referente a nuestra nueva instalación en San Ignacio Colegio de Miami. Buenos días.